Un guerrero de la luz es un alma valiente, que lucha con coraje y con fe permanente. Su espada es su alma y su escudo su amor. El guerrero de la luz sabe que la luz es su eterno resplandor. Un guerrero de la luz camina en la oscuridad con paso firme y seguro. El guerrero de la luz sabe que su misión es proteger lo puro y se enfrenta a la adversidad sin temor, porque su espíritu es invencible y su corazón es su motor. Un guerrero de la luz no se deja vencer por la desesperanza, porque sabe que la luz siempre encuentra su entrada. Y aunque el camino sea duro y lleno de obstáculos, su alma guerrera nunca se rinde, nunca se hace débil. Y cuando la batalla parece perdida, el guerrero de la luz mira hacia el cielo y pide ayuda divina, porque sabe que la luz siempre está presente y con su fuerza interior todo podrá vencer. Así que a ti, guerrero de la luz que hoy me estás escuchando, sigue adelante, lucha con valor, lucha con fuerza y con virtud, porque tu espíritu es invencible y tu alma es pura, y con tu luz iluminarás el mundo. Te lo aseguro. Amén. Hecho está. Amén. Amén. Amén.